El primer lugar de la fila El primer lugar de la fila El primer lugar de la fila Les voy a ir a analizar El primer lugar de la fila El primer lugar de la fila Mis pésame, Marta Gracias, don Villalba Papá, gojete a usted Y mandó a poner a acuenderes, ¿eh? Le estoy buscando a usted Si es que se llama José Villalba Ex combatiente de la guerra del Chaco Sí, soy yo El punto es que yo le estoy buscando a mi abuelo No... no sé Permiso en una búsqueda muy difícil parece pero ya seguir buscando hasta encontrar algo de mi abuelo paso mañana tempranito buscar vamos a visitar a uno de mis camaradas conozco donde vivo que me está acuñando el cual y las leyes ya poas pues día de mi recorre allá sea aquel veterano de la guerra del chaco el pase la pisa yucase y acuera yucá y 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 Gracias.